muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y no tenía pensado grabar este vídeo ustedes dirán dicta dos vídeos de monster legend en que de hoy estás solidario no tenía pensado grabar este vídeo porque después de hacer la review de las reliquias que dice que de bastante exhausto eso me llevo mucho tiempo y quede como saturado de mostrar la gente pero bueno ha salido cléctus que todos estaban donde está cléctus y cléctus y cléctus esto y cléctus aquello y ha salido en camino temporal como yo había previsto no entonces como no encontré información para ponerla en la página así una especie de cosas flash lo que vamos a hacer es sacarlo directamente vamos a sacarlo aquí en mi cuenta chica que total me vale madre a dónde llegó aquí así que pero me han dicho que está muy baratillo aquí lo tenemos tiene un día y 22 horas ustedes son de argentina recuerden que el día hoy que hoy en día a la noche a las 11 de la noche va a haber un descuento así que creo que la noche va a haber un descuento así que no se apuren yo lo voy a sacar ahora para ver miren tenemos 1600 fichas y no tenemos descuento así que vamos a empezar a moverlo vamos a ver qué encontramos en su camino dos generosas gemas bien 20 generosas monedas bien aquí tenemos una ruletilla a ver qué tan generosa es esta ruletilla con nosotros un huevo un esquivel bien bien eso es un monstruo al fin y al cabo no sé la verdad como 25 mil lo comí no sé cómo me escucharé la verdad pero estoy trasnochado si no he dormido la verdad festejando que era sábado me quedé jugando toda la noche un milagro que no lo vamos a usar jamás en la vida y un poco de oro bien bien y tenemos otra ruletilla vamos a ir vamos que me das otro otro esquivel pues no bonito bueno 100 mil de oro no es poco no es poco viene bien una runa 3 bien para una y otra review aquí hay una ruletilla vamos a ver ya sé lo que voy a hacer vamos a usar un poco de psicología inversa no y vamos a pedir el oro quiero el oro o la comida quiero el oro o la comida no a ver el oro o la comida el oro es que cuando me dice el oro te da el oro vamos macho te va a dar el oro seguimos moviendo y aquí nos encontramos con una recuperación vital de vida grande no sé cuándo vamos a usar eso la verdad 146 de comida fuera fuera de chiste 146 mil de comida es bastante y 161 mil de oro es bastante para jugadores eran 166 16 mil ahora estoy dudando pero bueno hoy nos vamos a llevar aquí una relía totalmente gratuita total y absolutamente gratuita esta relía que vamos es horrible pero bueno a ver me han dicho me han dicho que aprovechar ahora porque yo esto no lo había visto y me han dicho que al final del laberinto hay una reliquia de diamante vamos a verlo ahora pero a mí me suena que no pues no esa relía es de plata la que hay y tenemos otras dos reliquias de plata a ver si hay en otro lugar que se vea por aquí y si no lo voy a revisar a revisar el mapa sin niebla pero no creo la verdad me suena muy extraño pero bueno todo es posible aquí en el monster legend en el monster de la legend bueno vamos a aquí y con esto hemos juntado 120 monedas que la vamos a descontar luego para poder ver cuánto wow 15 gemasas y la reliquia bien la reliquia trampa ralentizadora bueno y aquí tenemos aclectus entonces teníamos voy a tener que usar un bolígrafo ustedes saben que estas horas después de jugar toda la noche teníamos 1600 fichas y ahora nos quedan 500 o sea que hemos gastado 1100 fichas más las 120 que hemos conseguido no entonces serían que en total hemos gastado 1200 vamos a poner 1200 vamos a redondear 1200 fichas vale este muchacho o sea que con descuento si es del 10% va a valer si le quitamos 110 va a valer 1000 fichas aproximadamente 1090 fichas no es caro la verdad un monstruo legendario por esto vamos bien me lo saqué en esta cuenta que que he jugado muy poco la verdad menos que en la mía y no es caro vamos a ponerlo a eclosionar ya mismo o sea si podemos colocar esto por aquí y vamos a ponerlo a eclosionar ya mismo no sé cuándo lo eclosionaré en la otra cuenta así que de última daré una review desde esta evidentemente ya no te ponen los huevos aquí los últimos conseguidos vamos a utilizar perfecto así que bueno aquí ya saben esto es lo que vale más o menos y no sé si lo pondré en la miniatura para que directamente pasen de ver el vídeo voy a ver voy a ver si me acuerdo lo pondré en la miniatura así directamente no necesitan ver el vídeo así que bueno era un vídeo súper cortito simplemente para ver esto así que sin más que decir un saludito y los dejo en el panda tanto tanto y Gracias por ver el video.